Estamos de regreso en su programa Convivir, conociéndonos para vivir mejor. Estamos platicando sobre la dependencia emocional. Tenemos de invitado al licenciado Roberto Rocha. Licenciado, pues vamos a seguir platicando sobre el tema. ¿Existen fases en la dependencia emocional? Qué buena pregunta que me haces. No tengo así como un dato específico de las fases que puedan existir en la dependencia emocional. Pero te los voy a echar, ahí te los voy a mandar a tu correo. Pero sí estoy consciente de que esta parte de la dependencia tiene mucho que ver con las carencias. Y esas carencias que yo detecto en mí y que voy a depositarlas en ti para tratar de que tú me las resuelvas. Sí es muy notorio, por ejemplo, en las primeras etapas en donde yo voy depositando esto en ti y estoy esperando que tú me resuelvas. Al principio no es tan problemático porque se disfraza de una cuestión de ternura, ¿no? Desde el hecho de decir, es que no lo puedo abrirme, lo abres. Y lo dices con tanta ternura que el otro va y salva y defiende, ¿no? Y hasta uno se siente bien porque yo soy el fuerte que lo abre. Pero ya después pasa a ser a otro tipo de situaciones mucho más fuertes en donde el reclamo sí es muy fuerte. Es como, ¿tú por qué no estás conmigo? ¿Tú por qué no estás aquí? ¿Tú por qué no me mandas mensajes como las demás parejas sí les mandan? Ese tipo de cosas ya va sucediendo un poco más adelante. ¿Qué se puede hacer para evitar ser un dependiente emocional? Lo que se puede hacer en primera instancia y ahora es mucho más fácil que antes, es iniciar un proceso terapéutico. Eso es como que, como de ley, ¿no? De tal forma que nosotros mismos vayamos notando cuáles son aquellas cosas que yo tengo que resolver por mí, para mí, para mi felicidad, para mi crecimiento y no tener que ponerlas en otras personas, ¿no? Hay algunas personas que son, que les es más sencillo empezar a notar estas situaciones de dependencia y pueden generar sus propios cambios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tengo que estar al pendiente de mí, ¿sí? O sea, ¿esto que yo estoy pidiendo es porque realmente no lo puedo hacer? O es porque quiero que el otro venga y me lo resuelva, ¿sí? Esta tarea que tengo el día de hoy y voy contigo para decirte, pásame la tarea, es porque realmente yo soy incapaz intelectualmente de hacerla o porque mejor estoy esperando que tú vengas y me resuelvas. Ese niño, mi hijo que se cayó porque los niños se caen, porque aprenden a caminar y se caen, ¿sí necesita que yo vaya y lo levante o sería bueno darle la oportunidad que lo hiciera por sí mismo? Esta situación de mi pareja que tiene problemas con su familia, como cualquier otra familia que tiene un problema, ¿sí es importante que yo vaya y le ayude a resolver o es mejor que la deje, que resuelva por sí misma? Este tipo de situaciones y de preguntas son bien importantes, porque entonces si yo voy y resuelvo en una ocasión, muy probablemente voy a tener que ir a resolver en otras ocasiones. Y vuelvo al punto del inicio, la dependencia es más común de lo que nosotros pensamos. Y esto le puede pasar a todos, o sea, psicólogos, doctores, cualquier tipo de persona. Yo recuerdo en alguna relación que tuve, había mucho problema en una situación familiar y yo de buena gente, de buen codependiente, voy y me meto, ¿no? Voy y ayudo y sí, yo estoy aquí contigo y yo voy a hablar con tu mamá para que tu mamá te dé la oportunidad de que tú crezcas y tú hagas y es que ella no entiende, no comprende. Lo que yo no comprendía en ese momento es que en esa primera vez que yo me metí y ayudé, me obligó y me forzó a meterme en todas las demás, porque hice que mi pareja, a lo mejor, aunque no lo pensara, empezara a ser dependiente de mí, para poder resolver sus propios conflictos. En lugar de yo haberle ayudado a decir, oye, ¿sabes qué? Sí, habla con tu mamá, pudieras hacer esto, lo otro, yo estoy aquí para apoyarte, si quieres llorar, aquí estoy yo, y permitir que la persona generara sus propios recursos. Es muy común, por ejemplo, en las personas que tienen, que sufren violencia o que tienen alcoholismo. De hecho, hay un estudio, no recuerdo cómo se llama, el señor que lo hizo, que decía que le preguntaba a las señoras, oye, ¿por qué a pesar de que el señor es tan violento y es tan borracho, ¿por qué no lo dejas? Y todas decían, es que pobrecito, ¿qué va a hacer sin mí? Él no puede valerse por sí mismo y necesita de mí para poder vivir. Y en la mayoría de los casos, cuando estas mujeres dejaban a sus maridos, extrañamente, no tan extraño, el marido empezaba a mejorar, ¿sí? Porque cuando ya no estaba la esposa, él tenía que buscar sus mejores recursos y herramientas para valerse por sí mismo. Y entonces, ahí es el punto. Es decir, es bueno no depender en todo y en todas las situaciones de mi pareja, pero también es importante yo no generar esa dependencia de esa persona hacia mí, sino darle la oportunidad de que vaya. Como bien decías, sin separarse tanto, así como toda buena mamá que observa a su hijo que camina y que dice, bueno, si se cae, aquí estoy, pero no lo estoy sosteniendo todo el tiempo. Tener ese equilibrio. Tener ese equilibrio. Es complicado a veces. Y entonces, contestando también esta parte de la pregunta, tendría que haber mucha comunicación entre la pareja para poder que la misma pareja o los miembros de la pareja digan, ¿sabes qué? Dame chance. Esta yo la resuelvo. O sea, tú quédate aquí conmigo. Tú mantente a mi lado. Pero yo tengo que resolver. Y eso va a ayudar mucho a no generar esta parte de la dependencia y sí el compartir las situaciones, los problemas, pero que cada quien defina quién es el que lo tiene que resolver. Una vez que una pareja cae en esta dependencia, ¿se puede, digamos, se puede llegar a hacer una relación funcional, una relación sana? Aparentemente es muy funcional. Porque de este lado podemos verlos y decir, ah, mira, qué bueno el esposo que siempre le ayude y que siempre está ahí y que ella no se tiene que preocupar y ella no se mortifica y ella no hace nada. De hecho, conozco unos amigos que les sucede ese mismo caso. Bueno, no son amigos porque a lo mejor están escuchando. Pero, este, tristemente el chico bastante astuto, vamos a poner en esa palabra, este, se casa con una chica, pero durante todo el tiempo que ha llevado su relación no le ha permitido hacer nada. La chica es, este, con toda la expresión de la palabra, es una muñequita de porcelana dentro de su casa, ¿no? Y está bien, aparentemente la gente y la sociedad puede decir, qué padre, o sea, estás en tu casa y nada más te dedicas a ti y a tus hijos y no haces nada más y todo lo demás. Pues sí, pero, ¿qué va a pasar el día que el señor se vaya? ¿Qué va a pasar con la chica? ¿Qué va a suceder? Porque entonces pareciera hasta este momento que no existe como un recurso personal en la cual ella pudiera hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En este tipo de relaciones, este, se oculta este tipo de situación y vamos dándonos cuenta hasta muy tarde que dependí tanto de ti y me asocié y asimilé mucho contigo que cuando debí haberme separado no lo hice. Es más o menos por ahí, ¿no? Más o menos por ahí. ¿Dónde te localizan? Porque tenemos que despedir ya a nuestros amigos de Radio Uni y me gustaría que dijeras dónde te pueden localizar. Muy bien, ellos me pueden localizar en la página, no, página web no tengo, en el Facebook, bueno, Roberto Rocha y de ahí aparece, o bien, este, mi número de contacto es el 8110174181, este, para cualquier consulta, este, y mi consultorio se encuentra aquí en, en, ¿cómo se llama? En San Pedro, acá en San Pedro, este, ahí me pueden localizar también. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Roberto. De habernos acompañado el día de hoy. De nada. Muy bien, pues despedimos a nuestros amigos de Radio Uni, agradeciendo a la Universidad Autónoma de Nuevo León, el que nos brinden un espacio en su estación del 89.7. En Radio Tribunal continuamos con la plática. Hasta luego, que tengan un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!